Hola, soy César Camarena. Hoy crearemos un pequeño quetzal hecho con plastilina. Queremos mandar un especial saludo a la Escuela Urbana 222, a la maestra Victoria Casados, a sus alumnas y alumnos que siempre están pendientes de nuestros videos. Muchas gracias a todos. Los materiales que necesitamos son un pedazo de cartón o madera, un palillo dental para realizar algunas marcas, un lápiz o color, un trapo para limpiar los dedos cuando cambiemos de color, plastilina color verde, un verde claro también funciona. Si no cuentas con color verde, podrás realizarlo mezclando amarillo y azul en partes iguales. Y si tienes un color verde oscuro, podrás hacerlo más claro mezclando con una cantidad mayor de amarillo. También usaremos azul para el cielo, rojo, negro, blanco y amarillo. Vamos a cubrir con una capa de color azul nuestra tabla o cartón. Esta capa no deberá ser gruesa, pero tampoco delgada. Con la plastilina verde formaremos cuatro pelotitas del tamaño de una moneda de apeso y aplastaremos dos de ellas para que queden del tamaño de una moneda de 10 pesos. Con uno de estos dos círculos se hará una forma de gota. Sobre nuestro soporte, colocamos las dos figuras que realizamos de la siguiente forma. Tratamos de unirlas con nuestro pulgar. No olvides que debemos dejar un espacio para las largas plumas de la cola. Vamos a dividir otra de las pelotitas restantes. Esta a su vez será dividida nuevamente. Y con una de estas nuevas pelotitas crearemos pequeños palitos. Como si se tratara de semillas de arroz. Yo realizaré siete, pero tú puedes hacer más o menos. Pegamos estos palitos, que en realidad se tratan de plumas. Y también los unimos. Dejando un espacio libre para colocar el pico. Con una capa delgada de nuestro color rojo, cubriremos la zona inferior de nuestro quetzal. Tratando de dejar libre la curva del pecho. Agregamos unos palitos muy pequeños, para simular algunas plumas. Con la punta plana de nuestro lápiz o color, marcamos la ubicación del ojo. Y agregamos unas cuantas plumas verdes. Recuerda que hay que limpiarse los dedos, porque cambiamos de color. Con color amarillo formaremos el pico de nuestro quetzal. Y agregamos unos palitos. Para sus patitas, realizaremos dos óvalos y los aplanamos suavemente. Y con nuestro mondadientes, marcamos sus dedos. Y los pegamos. Y los pegamos. Con la cuarta pelotita de color verde, realizaremos dos palitos largos. Y los aplanamos, tratando de que por uno de sus lados sea más delgado y por su otro extremo quede un poco más grueso. Estos formarán la cola de nuestra ave. Con plastilina negra en menor escala, formaremos tres palitos aplanados. Y los unimos al cuerpo de nuestro quetzal. También pegaremos su ojo. Limpiamos nuestros dedos, porque el color negro ensucia bastante los otros colores. Con plastilina restante de color verde, también formamos tres palitos un poco más pequeños. y los unimos. Y unimos las plumas restantes. Y unimos las plumas restantes. Y unimos las plumas restantes. blanca realizaremos un par de plumas. Estas formarán parte de la cola. Y también pegaremos un par de esferitas en los ojos. He agregado más plumas verdes. Y con la plastilina amarilla realizaremos un marco. Este marco es opcional. Espero pueda realizar una investigación para conocer más sobre esta ave. Terminamos nuestro pequeño quetzal. Compártenos tu trabajo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!